Que no te va a mentir, que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira, lo cero De paso, no en ti siento que muero Y te digo, que te mentiría Si no te digo que a tus ratos Si no volvería Y que podrás estar con nosotros Si sigues en los días Por más que no existamos nosotros Pajera La verdad no es pajera pero es un tira de flaca Soy muy pajera, o sea Yo capaz que por tres días no salgo de mi casa Yo también soy full pajero Le clavo como tres al día, al hilo No, no estábamos hablando de eso No boludo, yo tipo que desde el día de la fiesta No salí de mi casa Ah, de poca energía decimos Hoy estamos para la noche de terror Pero no te toca a vos este horario Dice Valentino 023 Que debe tener el pdf, el en casa Con los horarios de todo O sea obviamente que Che, le preguntás a qué hora Gracias Santi, sea por esa subo amigo Acá ahora me toca streamear a mí por la duda No hace cosa me levanta la ocho de la mañana Che Valentino, pregúntale Avisame a qué hora streamea luego boludo ¿Qué? No hace cosa me vas a levantar ahora a las ocho de la mañana Claro, bueno, no sea cosa que Por favor Valentino Chao, vale Mañana a qué hora tengo que ir a ver a tu hermana Jaraba No De más que yo David Cusanza Para que no me cae Liberala La historia para Team Frank Hatcher Para culminar el mes Bruninger anunció su incorporación a Heretics En un que tuvo de todo un poco Si, preparado Amigo, se disfrazó de Power Ranger No ¿De verdad me decí? En esta casa no puedo festejar No puedo contar nada No puedo contar nada No puedo contar nada, boludo ¿Qué estás contando? Algo que pasó hace ya hace más Bueno no los vi Juanjo Lo estoy viendo ahora Me lo mostró Pablinto Vamos, vamos Toma la atención Papi Los míos Ya me había caído Salimos A ver, porta. Porta, vení. No, no, no. Ahora ya se fue, ahora ya se fue. Ay, me estoy mirando pero no voy a nada. Me voy a ir sola. ¡Aaah! ¡Abré, abré, abré! ¡Abré, abré! ¡Abré, abré, 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 abré! ¡Abré, abré, abré! ¡Abré, abré! ¡Abré, abré, abré! ¡Abré, abré, abré! ¡Abré, abré, abré, abré! ¡Abré, abré! Nadie me está echando, creo. Como para apresurarme a hacer las cosas. No. Jamás de lo jamás sé. Yo lo único que quiero es lo mejor para vos. No sé qué va a hacer sin mí. Él me bardea y todo, pero no sé qué va a hacer sin mí. Feliz. Bueno, listo. Dile. ¿Te llevas a Pajín? Eso es un problema que tengo que hablar seriamente con mi madre porque country no va a ser tan piso. Yo te cogí, yo te cogí. ¡Al fin! Gracias Mariquito, trabaja por lo que sí comenzó. Me veo complicada hoy hasta las 8 de la noche. Vamos a dormir, gordo. ¡Pimpe! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ya sé! ¡Me quería ver la chota! ¡No me caí a ver la chota! ¡No se iba! ¡No! ¡No me caí a ver! Amigo, lo que pasa es que yo estaba en el oropero. Y yo estaba... ¿Me enrudo? Yo estaba en Boxer, apretado. Y justo ahí venía Tuli. Y la ve dando unos besos y tipo... Bueno, nada. Se me va a parar el chota. Y justo entró este, burá. Y la Tuli le dice, mirá, 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 mirá. ¡No, no, no! Y este agarra y dice, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¡No! Y este, a ver, a ver, a ver, a ver. Mostrame si lo mismo. ¡Justo! ¡No! 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 ¡Me estás difamando! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No tenía el pingo así encima! ¡Oh, Aoki! ¡Eh! ¡Acá ten un fan, Aoki! Sí, contá lo que estaba diciendo hoy. No, es mi ídolo, bro. ¡Pero mostrá la cara! ¡Eh! Lopata va viendo el stream de Aoki y dice, No, vos me haces cagarhistoire, hijo de puta. Sí, me encapó, boludo. ¡Eh, vos! ¡Te enamoraste de Aoki! ¡Ah, maldad! Te enamoraste de Aoki, eso! ¡Eh, gracias por el juego, Aoki! Gracias amigo. ¿Cuándo vamos a tu casa? A ver cuando sale ese stream, gato. Pero si lo invitas a tu casa, tenés que tener ojo hasta la pala, amigo. Porque si yo veo la oportunidad de robarme la tele que tenés ahí atrás, ¿sabés cómo me llevo la mierda? Acá está en un caballo de trigo, amigo. Cuando me invité a tu casa, traé la Romina. No, eh, no. Yo tenía cuidado con eso. Con razón. Este es el stream que querés hacer. No, no, se me ha revelado la Romina. ¿Por qué tirás el Wastel cuando me muero, masita? La concha de tu hermana. Buffa de mierda. La puta madre. A ver tú. El piso. Tu hay. A mi la de la chiquita. A lo caerito, a mi amor. Me la conté. Mira, a esto. Ponemos de la prefectura que es para el hijo. 16 copetas en el pecho. Lo que más gracia me da estos clips es la gente que no lo va a entender. Ponemos de la prefectura que es para el hijo. 16 copetas en el pecho. Es verdad. Lo han cagado a escopetazos. Al hijo de al hijo de él. 16 copetas. Y quedó tipo... Como un color de partículas. Tipo suspendida en el aire. Al hijito de él es... 16 copetas en la cabeza. Al hijito de él. Está re dolido de hecho. Los FPS. Los FPS. Son increíbles, amigo. Muchas pelotudezas. Agregan lobos. Agregan gallinas que vuelan, boludo. Pero no. No hay uno que se le caiga una idea para que ande mejor, eh. No, no. La gallinita que huele está fantástica, amigo. Regándalo. ¡SENTATE! No, pero si le pegué los... ¡My concha! Un poquito, ¿no? Lo conocemos en el cumple de forma el otro día. Lo conocemos en el cumple de forma el otro día. Si, si, si. Y qué onda. ¿Qué tal? ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? Bueno, te quiero comentar que Michael Fe ganó otra vez la Olimpiada en Rusia. En 100 metros llanos. Con un tiempo record de 5 minutos. ¡100 metros llanos en 5 minutos! Sí, efectivamente. Efectivamente. Michael Fe... ¡Seguimos, Pablo! Sí, sí, sí. Por otro lado, te quiero comentar que en Tailandia se está finalizando el torneo de bolita. ¡En Tailandia! 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 ¡En Tailandia!